Triste y sin nadie Esa noche se me atujo pensar en ti Porque te sigo adorando Y otra vez mis ojos terminan llorando Se que iba a sufrir, se que iba a llorar Y aun así se me atujo pensar en ti Porque yo te quiero, sigues en mis pensamientos Porque yo no dejo de pensar en ti Porque la vida no me ha dado lo que merezo Y a ti te ha olvidado igual que a mi Si pudieras volver, volver conmigo Si pudieras brindarme un poco de cariño Y recuperar todo el tiempo perdido Te puedo asegurar que seré siempre tuyo Porque yo te quiero, sigues en mis pensamientos Porque yo no dejo de pensar en ti Porque la vida no me ha dado lo que merezo Y a ti te ha olvidado igual que a mi Si pudieras volver, si pudieras volver conmigo Si pudieras brindarme un poco de cariño Y recuperar todo el tiempo perdido Te puedo asegurar que seré siempre tuyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!